Hace unas horas le quitaron la vida a Gisela Gaitán, candidata de Morena a la Alcaldía de Celaya, Guanajuato, en un recorrido en la comunidad de San Miguel, Ocotán, ahí junto a todos sus simpatizantes. Anteriormente la candidata ya había solicitado protección por algunas amenazas que había recibido. Estamos viendo ese tema para ver cómo se resuelve, claro que sí. La ciudadanía está con nosotros, nos cuida, pero sí, claro que vamos a tener protocolos de seguridad, mismos que ya está habiendo el jurídico del partido en el estado con el INE y con el IEJ, evidentemente. Hasta ahorita no cuenta con el jurídico de seguridad. Sí, claro, ya se cuenta con seguridad y qué mejor seguridad que los ciudadanos. Fue Alma Alcaraz, candidata gobernadora de ese estado, a quien le tocó darle la triste noticia al país entero. Realmente, en los minutos acaban de asesinar a nuestra candidata, de Celaya, por Morena, a Gisela Gaitán. Esto es algo que nos tiene elegidos, conmocionados, de luto. Pues vamos a suspender actividades de campaña y que era demostrado, por desgracia, en sangre propia, en sangre de gente de Morena, una vez más. Que tenemos un estado fallido y que este estado tiene que tener un cambio. Y que de ninguna manera, amigas y amigos, de ninguna manera pueden continuar en el cargo quienes tienen manchadas las manos de sangre y que no les ha importado absolutamente nada. Estamos en un estado que le ha fallado al pueblo, que ha fracasado y que en estos momentos no tenemos palabras para el dolor que sentimos de haber perdido a una persona más de Morena. En este caso, a Gisela Gaitán, para quien pido, un minuto de silencio. Le damos una oración, amigas y amigos, por el alma de nuestra compañera y amiga y que descanse, que descanse en paz. Y es así como el estado de Guanajuato, liderado por Diego Sinué, sigue demostrando que es el estado más peligroso de todo el país, gobernado por los panistas desde hace mucho tiempo, con un fiscal que tiene más de 13 años en el poder y miles de casos sin resolver. Hasta siempre, Gisela Gaitán.